Nos hemos acercado al stand de Gionet para probar sus nuevas soluciones. Vamos a tener ahora la oportunidad de probar tanto el Marathon Gionet, Marathon M5 Plus, como el Gionet S6. Dos dispositivos que destacan por sus acabados premium, marca de la casa, con unas prestaciones a la altura de cualquier usuario y unas cámaras realmente potentes. No os perdáis nuestro análisis. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre el diseño del Gionet S6. Un dispositivo muy premium que nos ha dejado muy sorprendidos, la verdad. Es que no hay otra palabra para definirlo. ¿Por qué? Bueno, podéis ver que es un dispositivo grande, con unos biseles frontales muy delgados. La verdad es que la pantalla se aprovecha bastante bien, pero ese gran punto fuerte llega con su diseño. Y es que es realmente premium, realmente atractivo. ¿Veis aquí la botonadura? Es de mucha calidad. La verdad es que su cuerpo de aluminio está muy bien conseguido. Un mérito, teniendo en cuenta que es una marca china, la verdad es que está a la altura de Oppo, que es otro gran fabricante que suele sorprendernos con la calidad de sus acabados, pese a ser asiático. O sea, la verdad es que Gionet S6 en ese aspecto nos han dejado alucinados. Y bueno, deciros que en el lado derecho del terminal es donde está situada el botón de encendido y apagado del terminal, además de las teclas de control de volumen. Como os he dicho, la pulsación es muy agradable, se nota que es duro, se nota que el teléfono está muy bien construido. En el lado izquierdo es donde nos encontramos la ranura para insertar la tarjeta microSIM del terminal. En la parte frontal, en la parte superior, lo único que tenemos es la salida para los auriculares. Y por último, en la parte inferior, que es donde están situados tanto el altavoz como el micrófono en el terminal. Además del puerto de carga microUSB, pues bueno, para cargar este Gionet S6, que lo vuelvo a decir, no quiero ser pesado, pero es que la verdad es que el acabado premium que tiene nos ha dejado impresionados. Bueno, ahora vamos a pasar a mostrar las características técnicas de este Gionet S6, que muestra un diseño, ya os he comentado, que era espectacular. Y la verdad es que las características técnicas no se quedan para atrás. Vamos a comenzar hablando de su panel IBS de 5,5 pulgadas, que hace una resolución Full HD. La verdad es que la calidad de la imagen es bastante buena. En este aspecto, hay que decir que el fabricante ha realizado un grandísimo trabajo. Y ahora, bueno, en cuanto a características técnicas, el resto de características técnicas, mejor dicho, deciros que Gionet ha optado por utilizar una de las soluciones de MediaTek. En este caso, un MediaTek MT6753, un procesador de 8 núcleos, que alcanza una velocidad máxima de reloj de 1,3. Entonces, esto sumado a sus 3 GB de memoria RAM, la verdad es que tiene más que suficiente para mover cualquier juego, cualquier contenido multimedia sin ningún problema. Otro detalle destacable son los 32 GB de almacenamiento interno. El teléfono no se puede ampliar la memoria, pero bueno, teniendo en cuenta sus prestaciones, pues bueno, más que suficiente. Otro detalle interesante llega con su cámara. Por un lado, tenemos una cámara frontal de 5 megapíxeles, más que suficiente para realizar fotos, fotos, selfies o videollamadas. Además de contar con una cámara principal de 13 megapíxeles, con protección de cristal de zafiro, flash LED, que ofrece unas capturas realmente buenas, como veréis más adelante. Por último, no nos podemos olvidar de su batería, y es que Gionet ha vuelto a apostar por la autonomía para sus clientes. Y en este caso, el nuevo Gionet S6 cuenta con una autonomía de 3.150 mAh. Teniendo en cuenta que tiene una pantalla Full HD, que no es 2K, teniendo en cuenta el procesador que tiene, que está bastante bien optimizado, podemos calcular que ese teléfono tendría una autonomía de entre día y día y medio. O sea, en este aspecto, la verdad es que Gionet ha hecho un grandísimo trabajo. Bueno, uno de los puntos fuertes del Gionet S6 es su cámara. Gionet S cuenta con una cámara principal formada por una lente de 13 megapíxeles, con doble flash LED y que ofrece una calidad de capturas muy buenas. Vamos a hacer un par de fotos para que veáis la velocidad del obturador, que es muy, muy alta. Bueno, vamos a mostraros ahora la calidad de la captura, como veréis. Ops, la he girado. Ahí. Como veréis, es bastante buena. La verdad es que eso es curioso, cuanto menos. Vamos a pasar ahora a mostraros la cámara frontal. En este caso está formada por una lente de 5 megapíxeles, pero bueno, también es una cámara bastante buena. Vamos a hacer la foto a ver que no tape con el dedo. Venga, entonces nada, hacemos la foto. Veis que la captura también las realiza muy, muy rápido. Y el resultado es también... Bueno, es extraño, hacer la foto al revés, nada, sabéis por qué. Pero bueno, la verdad es que la cámara hace unas fotos bastante buenas. Bueno, tras haber tenido la oportunidad de probar tanto el Yone S6 como el Marathon M5 Plus, nuestras conclusiones son muy claras. La verdad es que Yone, ya sabíamos que era un fabricante que realizaba, que se caracterizaba por la calidad de sus productos, pero es que ahora que hemos podido tener la primera toma de contacto nos han dejado impresionados. Buen software, excelente hardware, increíbles acabados. La verdad es que es un terminal muy premium, muy agradable en la mano, que denota calidad por todos sus poros y que de verdad nos va a decepcionar. ¡Suscríbete al canal!